Sean bienvenidos a un nuevo video de las chicas unidas Yo me rayé en la pasada No Me voy a rayar la triste Me voy a coger el teléfono Hasta el cielo Yo me iba a recoger el papá Yo me iba a recoger el papá Que chisme lo está llegando a volar Pero si me recoger el teléfono No respondo Ajá Ajá bichas que cuentan No dejen hablando sorda la Moana por favor Que la Moana sorda está dejando los suscriptores Estoy hablando calladito Nos encontramos en la orilla Del río de San Antonio Suscriptores les cuentan la Moana de que las uñas Están bien ricas Porque tiene tierra Está con tierritas Si Este comiendo a las uñas Trata acá Vaya Vamos alejando A lo que vine fue A esto Y rémole Ajá Aquí hay bastantes piedras también Hoy no vas a dar clases Vaya A lo que vine fue A lo que vine fue A aplastarse en las piedras Pero no es el mismo sueño Y grueso Y super Miren Que carita Miren Usted Como se llama la viejita esa Pero Ni a Coco ¿Cómo es? La mamá Coco La mamá Ux Estábamos chamboseando Acuérdense que uno se preocupa por los profesores Ajá Y gracias por ese beso Moana Ve Viva viva como los está tirando Moana Más noche me los da A usted no A usted no O sea que a Javier sí Tampoco Entonces a la mano Arturo Arturo Manda el besito Y saludito Ajá Dale saludito a él Y el tío Arturito 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 Besito Y saludito Ay se puso celosa Ay Yo sé que Tiene que llamar a la mojena Si lo dice Ajá Dicela Aproveche que no la están viendo Vamos a hacer como que no la vemos Vamos a hacer nada Vamos a hacer Ya creo que Jenny va a pasar por acá Ahí voy No puede leer mucho El burro por delante La letra de la lleve Traemos por acá un sobre con esa gente Un sobre Miren Hecho en casa Hecho por las manos De que Este sobre Ay todo le dio atención Cabe en sus caras pues mucha hoja Le dio atención Porque una bendición le lleva a un integrante de este canal Que soy yo Gracias señora de que ya me voy Jejejejeje Bye Jenny lo va a leer Silencio para el prójimo Eh Jenny lo va a leer Este Acuérdense que lo que Jenny Jejeje 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 Lo que Jenny va a decir es lo que el suscriptor Dijo Que dijeran Pero hágase aquí Vayan Desde el principio Ajá sí Va Si Bye Javier, por ser un buen hijo Que ha apoyado a su madre Desde que empezó con el canal Por ser trabajador Un chaval sano, amable Educado, le mando a regalar Ese dinero Un abrazo fuerte y un saludo A él y todos los del grupo Que Dios los bendiga atentamente Willy Wonka ¿Sabes? ¿Sabes? Mayora, yo ahora se van a pegar No, él me está barriéndome y orando Más bien, yo ahora Más bien Más bien, yo ahora Vaya, que lo hagas ¿Sabes qué viene ahí? El boleto, ¿no? Para que vaya a ver concierto de los temerarios El último, boleto Pero como llevamos acompañados, me llevas a mí Vamos a comer chocolate La fábrica de chocolate Mira, y si gana Esto es para ti Me dejó uno Saque el otro Ah, sí, porque ya estaba diciendo Yo ya estaba diciendo La Jenny No, porque yo no lo sellé y lo hice Vale Entonces Constenme, yo me lo regalaba No Constenme Consten que no cobramos lo del sobre Ahí la mano de obra Ah, sí Consten, ahí estamos Ahí estamos Ajá Va a estar muchísimas gracias Sí, yo me agrego por Javier Fíjense, la mujer Mira, todas Todas están serias Sí No, nos dijeron cállense Ajá, nos dijeron Guarden silencio Ah, va Ahora es al revés Hagan una bulla Hagan una bulla Hagan una rueda Es que primero Primero era guardar silencio Porque el Javier ¡Cállense! Vigan, he hecho caso Por si Vaya, vaya Usted se quita Artura 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 El que es Artura Esta es Artura Artura Ajá Bueno, desconocidos Y eso Sí Lea el nombre A ver si usted puede pronunciarlo No, pero le digo Que es algo Para Monja Muchísimas gracias Por el detallazo Bueno, no me la esperaba No, la verdad Ni yo Ni nosotros Pero sí ¿Dónde dijo hijo? Pensé que yo era Dijo hijo no adoptado Es el postulizo, camarada Dijo hijo no adoptado Canodía no adoptado Y vos Muchísimas gracias Sí, la verdad que sí Bueno, él es de España Verdad Este, por cierto Este La verdad Sí, a mí también Me sorprendió Porque él me dijo Quiero Me escribió Y me dijo Quiero ayudar A alguien del canal Y pues este Me dijo Me mandas tus datos Y yo pues algo ahí Tutuviando Decía yo ¿Me costó? Sí, la verdad que sí Me costó Este Me costó bastante Pero ya cuando Bueno Yo le dije Ya saqué el dinero Él me dijo Este Pues le dices estas palabras Y yo cuando vi el nombre De Javi Yo dije Bueno O sea Así es Y la verdad que sí Me sorprendió Un tac tac con la pantalla Un tac tac Un rosón Un medio me encanta Un medio me encanta Un medio me encanta Este Decir el nombre El apellido De él Un poco difícil Yo lo tené como Cien veces ahí Leyendo Le dije a la gatona Como dice aquí No le entiendo Dígamele a la Jenny Y así verdad Pero bueno Este Gracias Por el Por el detallazo Pues este Viejón Como dijo A él Tigre Sí La verdad que sí Y pues este Gracias Ah saludos también De parte de él Para las chicas Dijo El grupo dijo Saludos De la moana Quiero ver Las uñas Moana Cómo las tiene de grande No De cinco grandes ¿No las tiene grandes? ¿Y por qué? Es que se las come Se las come todas No también No también La rebe Solo con acrílica No No, ahora no Nadie Vaya Entonces Quedamos acá Muchísimas gracias Y a todos Nuestros suscriptores Que siempre No se pierden Nuestros videos Que están siempre ahí Sea bonito Sea feo el video Pero siempre lo ven ¿Verdad? Muchísimas gracias Elvige la come Tú y yo Todo Por siempre A la rebe Mire rebe Donde usted puso Noveno grado ¿Qué dijo el nombre? ¿Ah? ¿Qué dices? Es que cuando anda portada Entonces le hicimos un pulpo Un pulpo Estudios sociales Dios santo Nadie le entendió La reele No Fea Vaya pues mi gente Entonces quedamos así Nos miramos en un próximo video Saludos Bendiciones Se me cuidan Recomendaciones de video Juegos Cualquier cosa Dejen su comentario Que siempre cumplimos ahí Dejen reto Que Luisito cumple Acuérdese que con el chile Yo tengo problemas Pero la salida La entrada no hay problema Así que salud La entrada no hay problema Solo corre y corre Comiendo Pero todos los que comieron chile Pero no les he contado Cuando yo entré al baño Todo caduceado Eso ya no se dice en cámara Gente Esas son cosas privadas Que no se comentan ¿Saben quiénes fueron los de esos? La Jenny La Wendy Fernando Javier Y Francisco Y la hermana Sonia Y la hermana Sonia Gracias a Javier Se le tapó la Wendy Es que el rábano me hizo un solo tapón Es que te están bien viendo Con la moda Es que le comieron mucho mango Pero le dio un solo pasadero Es que usted hasta la agüita Le tomaron un loco Y la Wendy No quiso el agua Ahora lo taparé Por eso el agua Para destapar Y ella como no se la tomó Y me arrepiento O sea, usted lo tenía destapado El hoyo No, me la tapó Por eso la tenía destapado Usted se la destapó Papá, miren Te saludos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!